¡Suscríbete! Así que ya sabéis, lo hacemos esto en colaboración con los supercracks de Rubicon Informática Pedazo tienda, pedazo de tienda para comprar, 100% de confianza con precios magníficos Echad un vistazo, que también tenéis el link en la descripción Hombre, por favor, que menos, ¿no? Que menos, echad un vistazo, hombre, impresionante Bueno, vamos a empezar hoy, a ver si os toca, buena suerte y tal Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer hoy, así que vamos a intentar centrarnos un poco Y ponernos manos a la obra Lo primero que vamos a hacer va a ser pillar a 5 snipers He cogido 4, pero bueno, pillamos aquí 3 y otro más que vamos a mandar para acá ¿Vale? Unos cuantos snipers Ahí, perfecto Y los dejamos por aquí protegiendo la zona Porque mira, esto está regular Uy, cuidado que viene aquí una arpía Vamos a echar una mano Uf, lo que viene aquí, ¿no? Pues sí, pues sí que vienen, sí Vamos a intentar Vamos a intentar dominar esta zona Que aquí es donde quiero poner ahora el pozo de petróleo Quiero poner cantera Bueno, hay que hacer un montón de cosas Estamos haciendo aquí una power plant O sea que dentro de nada vamos a tener energía Así que vamos, 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 vamos A destruir el molino este Esto va afuera, ¿vale? Para poder poner una cantera aquí Tenemos muy poca entrada de piedra Esto es lo primero que tenemos que solucionar hoy Aparte de seguir haciendo pozos de petróleo Vamos a poner uno por aquí Otro por aquí Donde tengamos petróleo así Pozos de petróleo a mano Pues hay que intentar expandir Y hacerlo Pero bueno, ahora mismo hay que esperar A que se acabe la power plant Y nosotros vamos a pegar hostias aquí Para controlar un poquito la situación Que ya veis que está bastante movida Nos están atacando, no sé por dónde Ah, bueno, lo típico, ¿no? Que vienen de vez en cuando Y me sueltan una taquilla así Tímido, tímido ¿Por qué es tímido? Por aquí están viniendo muchas arpías Y de todo, ¿eh? Me estoy planteando una cosa, señores Vamos a hacer una cosa, mira Como tenemos dinero Esto está a punto de terminarse ya Listo, ya tenemos la cantera avanzada Vamos a prender la antena radar ¿Eh? Y vamos a colocar antena radar Por las diferentes direcciones Para ver ¿Eh? Qué tenemos Dónde tenemos las mayores Aglomeraciones de zombies Para ir a por ellos Ir a tiro hecho a por ellos Que esto Esto hay que hacerlo Nunca Nunca me compro yo eso Nunca lo aprendo Me parece que hoy es un buen momento Un buen día Va a empezar, ¿verdad? Ya tenemos energía Así que vamos a empezar Con la plataforma petrolífera Eh... Una cantera por aquí Aquí sería más cuatro Aquí sería más cinco Pero claro Si pongo esta aquí No podemos poner otra aquí Pues prefiero poner Una aquí de más cuatro Y otra aquí de más cuatro Tenemos ocho en total, ¿no? No se puede conseguir más, ¿no? No Pues mira Ah, no Más ocho no Más... Hay que... No Más siete Más siete Muy bien, no está mal En vez de más cinco Más siete Hagamos dos de piedra Eso siempre es bueno ¿Eh? Cuanto más Mejor ¿Eh? Claro que sí Bueno Otra cantera que vamos a poner aquí Esta sí parece más pocha Más dos De hecho voy a quitar Esta mierdecilla Y la ponemos aquí Evidentemente quiero expandir para acá también Poner otro pozo de petróleo aquí Bla, 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 bla Pero bueno, eso... Eso va a ser después Ahora tenemos que ir haciendo aquí otras cosillas Para empezar a aguantar esta asquerosa visita imparable O sea, no paran de venir zombies Muy desagradable Muy, muy desagradable Pero nosotros tenemos que seguir a los rechos ¿Eh? No podemos... No podemos bajar el ritmo En ningún momento A ver Eh... Cabaña de cazador Podremos poner una por aquí, supongo Ahí está Más 18 Por aquí vamos a poner una granja también De hecho podemos poner un par de ellas Y bueno En cuanto esto empieza a bajar un poquito la intensidad Que de momento... Hombre, ha bajado un poquito la intensidad Pero vienen... Vienen varios zombies todavía, ¿eh? Vamos a dejar por aquí a tres de estos Y a un Thanatos Espero que con esto podamos tirar ¿Eh? Yo quiero... Quiero ir para acá A ver si se puede Uy, perdón Que me está sonando el móvil Uy, que poco profesional Cállate, móvil Bueno, pues venga Nosotros vamos para allá Eh... Dejamos aquí A ver A cinco snipers Y dos Thanatos Cinco snipers y dos Thanatos Deberían hacer el trabajo, ¿no? Deberían más o menos Controlar esta zona Vamos a ponerlo a patrullar Así de un lado para otro Y al resto De amiguetes Eh... A todos estos Los mandamos aquí Por ejemplo Pero bueno En breve vamos a poder hacer El... La antena radar Para saber exactamente A dónde tenemos que ir Y así no tenemos que ir Pegando palos de ciego Eh... Constantemente Aunque claro En la dificultad que estamos jugando Eh... Habrán zombies Pues por todas partes Básicamente No... No creo yo que... Que importe mucho Eh... Tenemos siete de mano de obra Solo Eso está bien Por una parte Porque estamos gastando aquí El... Estamos gastando Lo... Lo que había que gastar Eh... Así que nada Tenemos que... Uff... Bueno ya es que es una obligación Tenemos que expandir O sea tenemos que empezar A poner más casas Bueno aquí podemos hacer Unas cuantas más Eh... Aún tenemos Un poquito de... Ahí está Que pena eh Que lo tengamos así tan mal Solo vamos a poder aquí Pero bueno Son unas cuantas eh Aquí ganamos mano de obra No está mal Estoy pensándome seriamente En... En... Por culo al molino este también Y... Se podre Se podre hacer Bueno vamos a mandar aquí A todos los efectivos Que tenemos Que son unos cuantos De hecho los tanatos nuevos Que vayan saliendo Que se vengan aquí también Que esta zona Parece que está calentita Eh... Vale ya tenemos Cabaña del cazador Eh... La torre tesla Y colocamos otra granja Aquí Más 60 daría Eh... ¿Cómo estamos de madera? Bueno más 24 no está mal Lo que pasa es que igual Ponemos otro aserradero por aquí eh Ya veremos Ya veremos Porque... Hoy va a ser un día también De remodelar algunas cositas Para intentar Tener el espacio mejor Que no estaría mal A ver Esta hilera de aquí no sirve Por aquí no podemos hacer nada Claro esta sería la zona Que deberíamos intentar aprovechar ¿no? El banco llega hasta aquí ¿no? Y mira si no tuviéramos Estas granjas de aquí Pues imaginar ¿no? Tendríamos un montón de... No sé Para poner un par de filas De casas más Una como... O sea como poco una Que ya... Que ya merecería la pena ¿Eh? Creo que vamos a poner Eh... A ver esta de aquí La podemos poner Granja avanzada Cuando tengamos el oro Y la piedra Eh... Y esta de aquí también Ponemos avanzadas Y podemos eliminar Esta de aquí Y esta de aquí Yo quiero eliminar Las dos granjas estas Pero bueno Eso hay que esperar un poco Bueno chicos Vosotros a los vuestros ¿eh? Ahora mandaremos más ayudas Eh... Con los nuevos efectivos Que están viniendo Ahora los mandamos para allá Y ya veréis Como vamos tirando bien Bueno a ver Venga chicos Yo quiero que vayáis Un poco en melee Me pone un poco nervioso Que solamente lleve A dos Thanatos No me gusta mucho eso Eh... Pero bueno Con 26 snipers Deberíamos ir tirando No debería haber Mucho problema Respecto a los arqueros Los vamos a dejar Por aquí también Que quieras que no Algo hacen ¿Vale? Y nosotros vamos a ir Preparando El perímetro Simplemente colocando Torres Tesla Por si acaso Por si acaso Viene la horda Ahora por el sur Que tengamos ya el hueco Hecho Para hacer nuestro muro Aunque piedra No tenemos mucha Que eso también Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Ya eso lo intentaremos Ir solucionando Poco a poco Vamos por pasos Mira aquí viene Una barbaridad Tío Demasiado Diría yo Demasiado Diría yo A ver En este run No voy a hacer titanes No tengo pensado Hacer ningún titán Todo Thanatos Pienso hacer Porque Mi defensa Va a estar basada En Bueno pues En esto de aquí Esta zona de aquí Esta de aquí Que como podéis ver Aquí no nos van a caber Un montón de torretas Ni nada Aquí vamos a tener que poner Pues un huevo de Thanatos Ahí pegando hostias ¿Eh? Todo esto Los petos de Thanatos Ahí tirando misilazos Eh Poner un triple muro Mínimo Tres o cuatro muros Sería lo suyo Esto también Aquí Esto Esta es la peor parte Claro Es que esto es un cuello De botella de mierda Podríamos poner otro murito Por detrás O ya veremos Eh Y aquí Esto también hay que taparlo Porque si no se colarían O sea Son dos zonas muy malas Estas dos zonas son muy malas Pero si ponemos a un huevo de Thanatos ¿Eh? 10-15 Thanatos por banda Creo que podemos hacer mucho daño Bueno Creo no Podemos hacer muchísimo daño Así que Bueno Todo es cuestión De ser positivo Y agresivo Y es lo que tenemos que hacer Ser muy agresivos A la hora De construir Y de expandir Tenemos 38 De mano de obra 46 De electricidad O sea que ya mismo Vamos a tener otra vez Que poner otra Joder Vamos a tener que buscar Más piedra por ahí Joder Así no hay manera Bueno Y tampoco hay manera Si siguen viniendo tantísimos zombies Tienes que no hay forma No avanzamos Venga Vamos para allá A los nuevos Thanatos Están viniendo aquí Me encantan los Thanatos Tirando misiles Para un payaso Un pobre tieso ahí Que va por ahí Paseando Ay Dios mío Están atacando Nuestras defensas ¿Dónde? ¿Quién? Uy Pues mira Este Cuidado con este Porque No tenemos defensa ahí Vamos a mandarle aquí A un A un arquero Y le voy a dejar un recao Claro Hombre ¿Por qué no? ¿Verdad? Ya que estamos Le dejamos ahí un recaito Oye que por cierto Aquí tenemos más piedra ¿Qué estás pensando? Manolo Cuatro de piedra Muy bien Claro Aquí no podemos pillar más Por desgracia No sé si habrá alguna manchita Más de piedra En principio Por aquí dentro Parece que no Ajá Nada Pues nada Ya es que hay que seguir expandiendo Obligatoriamente A ver si podemos avanzar Macho Que estamos a día 61 Y el día 65 Tenemos nueva orla Hay que estar preparado Para Para ello Oye cuidado Que este va para allá Por el camino más corto Vamos a tener que manejarlo Lo voy a manejar yo Que no me fío yo Muy bien Del piloto automático Del juego No me fío yo Mucho de eso No sé por qué será No sé por qué Tendré que desconfiar Mira tú lo que viene aquí Joder Sí, sí, sí Pero por poco tiempo Ya te lo digo yo Mira otro Otro Tánatos Que mandamos aquí a la guerra Y oye La antena radar No sé cuánto pedirá eso No tengo ni puñetera idea A ver No me he fijado Espérate Dos Diez de energía Oye pues es carilla Es carilla Pero bueno Supongo que merecerá la pena La vamos a poner por aquí Y vamos a poner a los arqueros Protegiendo Para que no venga ahora Cualquier payaso Y se la cargue Madre mía lo que viene aquí ¿No? Venga vamos a quedarnos quietos Mantenemos la posición Y a disparar A todo el que se acerque Los Tánatos Que se vayan acercando para allá Y ahora vamos a ver con claridad Gracias a la antena Una gran parte del perímetro ¿Eh? O sea que Ahora nos vamos a llevar El susto probablemente Uy, 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 uy Como están Están rebotados Los zombies Están rebotadillos Venga, estoy deseando Que se haga esta mierda Porque nos vamos a llevar Seguramente un Una sorpresita Muy agradable Ya veré Uy, mira lo que viene aquí Venga Muy bien Oye, yo creo que con esto Podemos tirar, ¿no? Viene una arpía Y aquí no sé Qué está pasando Pero se está separando Todo el mundo Que eso no está bien Me están vomitando encima Ahí, a tomar por culo Fue, macho Madre mía Vamos a continuar por aquí Joder, cómo está el Cómo está el patio, ¿no? Yo solo quiero avanzar Pero no me dejan No me dejan para nada Bueno, mira Ya tenemos aquí el radar Y tenemos Pues más Una buena panorámica, ¿no? ¿Veis? Así podemos ver Estaba yo diciendo Coño, esto está explorado ya No me había dado cuenta Que se había hecho el radar Y estaba flipando un poco Vale, ahora lo tenemos más claro Me parece que voy a poner Otro más aquí Porque esta zona La tenemos totalmente Vaya que A ciegas No sé No sé qué tenemos Así que vamos a poner Otro radar aquí Para ver qué tenemos En toda esta zona Muy bien Pues el radar ayuda bastante Así sabemos exactamente Dónde hay más zombies Dónde hay menos Y la verdad Aquí no me parece ver Ninguna fortaleza Supongo que donde hayan Más manchitas rojas Ahí es donde tendremos La mayor actividad Supongo Supongo Pues nada Yo intento avanzar El problema es que los Xanatos Tienen un alcance enorme Entonces con cualquier zombie De mierda que se encuentren Ellos se entretienen En tirar un misil Aunque sea para matar a uno Ellos no tienen problema Mira por aquí Vienen un montón de zombies No sé si se corresponde mucho Con lo que está viniendo La verdad Pero Joder Bueno a ver Lo que tarda en hacerse El siguiente radar Estamos con 20 de energía Así que Prácticamente es imprescindible Que nos hagamos Otra Otra central Por desgracia A ver Que encontramos aquí Y Vamos Ahí está ¡Oh! Mirad lo que tenemos aquí Señores Bueno Una actividad brutal O sea Aquí tenemos una barbaridad Muchísimos zombies Bueno Eh Está la cosa Está la cosa regular Eh Bueno Vamos a tener que Ser un poquito conservadores Bueno chicos Venga Vamos a repartir Que por aquí Sí que parece que Tiene que haber algo ¿No? O sea Vienen demasiados zombies Como para que sean Estos zombies Que están por ahí paseando A veces Digo yo Yo que sé No lo sé Venga Seguimos sacando Thanatos Aquí a punta pala Eh Aprovechando toda la mano De obra que tengo Yo ahora Thanatos Thanatos Y más Thanatos Sin problema Lo que sí es problema Sería Mira aquí tenemos Un pozo de petróleo Metido en toda la marabunta Otro aquí Que también habría que expandir Bueno Desde aquí podríamos ir Bastante rápido Eh Si nos lo montamos por aquí Eh Podemos enchufar Esta piedra Y pillar este pozo de petróleo Pero claro Habría que limpiar Un poquito más Vamos aquí A reclutar Otro ejército Nos vamos haciendo Otro ejército Aquí alternativo De hecho Para alternativo Si Vamos a Vamos a aprovechar Y vamos a hacer más snipers También Eh Los traemos para acá Que se unen al fiestón Y ahora podemos mandar A otro grupo Para ir por otra parte Ahí pegando Hostias Que eso está bien No hay que olvidarse nunca De seguir haciendo casas Eh Lo que pasa que claro Ahora A ver como coño hacemos esto Ya os digo Estamos un poco limitados Por el espacio y tal Pero Pero bueno Habrá que tirar Otra granja Que vamos a poner aquí Eh Y ahora Eliminamos Pues supongo que A ver Uno Dos Tres Si Esto lo voy a quitar Esto va afuera Pues nada Vamos a esperar un poquito Bueno Esperar no Eh Directamente Vamos a hacer ya una Una central térmica En cuanto haya Dinerito en mi bolsillo De hecho mira Esto no hay que esperar mucho ¿Verdad? Vamos aquí Eh Y ya está Con esto debería darnos Para hacer otra central Térmica ¿No? Que se llama Toma Eh Bueno Vamos a intentar avanzar Si es que nos lo permiten Está la cosa difícil Eh La hilera que viene de zombies Es bastante seria Pero bueno Nosotros Estamos preparando aquí Un nuevo ejército Y vamos a intentar conquistar Más pozos de petróleo Y este va a ser Mi Mi prioridad Este de aquí Yo creo que es el suyo ¿Vale? Bueno Expandimos un poco Y vamos a empezar a colocar muros ¿Qué día es? 63 Oye pues Prácticamente tenemos que darnos la vuelta Eh Cuando sea 64 Que ya Me voy a dar la vuelta Porque el 65 Viene horda Y tenemos que posicionar bien a nuestras tropas O nos pasan por encima Pero es que no sé por dónde coño van a venir Que es el problema Pero Teniendo en cuenta cómo está esto Casi que me apostaría algo A que van a venir por el sur Casi podría apostar Porque A ver Los zombies siempre me hacen eso Siempre me hacen lo mismo Y no me sorprendería en absoluto Que me lo Que lo vuelvan a hacer Porque si total Ese es su trabajo Joder me la existencia Ese es su trabajo Bueno pues nada Media vuelta Eh vámonos Es una pena Porque no hemos podido avanzar Prácticamente nada Ha sido Muy frustrante Vamos a darnos la vuelta aquí Porque como vienen un montón más Los vamos ahí arrasando un poco Y vamos a empezar a colocar Un muro A ver Vale Podemos ponerlo doble ya Así del tirón Por lo menos dos puertas Y vamos colocando aquí Lo que haga falta Uno por aquí Y otro pues Por aquí Supongo ¿No? Una cosa así Vale Y ahora vamos Colocando Ahí Una puertecita Para poder movernos Y esperamos a que se haga esta torre Y esta torre Para cerrar aquí Y aquí Bueno pues aquí tenemos A nuestros amiguetes Los pobres Haciendo lo que pueden Por el oeste Anda pues mira Pues me he equivocado Bueno por el oeste No debería ser mucho problema A no ser que vengan Por aquí abajo Pero en principio No En principio Va a ser por aquí Eh Puede que vengan por aquí Y por aquí a la vez Es probable Bueno señores Pues tenemos que Mandar efectivos A tope A todo el mundo Bueno me ha dado tiempo a nada Eh Vamos apretadísimos De tiempo Porque Estos tardan en llegar Eh Estos van a tardar En llegar Un ratito Joder Tendríamos que haberlo hecho Un poco antes No hubiéramos tenido problema En fin Vamos a ver Vamos a ver Que nos viene ahora Eh O sea Esto Este hay que cogerlo Con pinzas también Porque A ver Aquí tenemos Bastante Bueno Unos cuantos Xanatos Y Sniper Que no está mal Pero claro Esto se queda ahora Un poco desprotegido Por aquí Eh Y yo no sé A ver Vamos a dejar a los arqueros Protegiendo toda esta zona No me va a dar tiempo Eh Ni siquiera A tener a mi peña allí Mira tú Lo lento que van A ver Por donde vienen Si efectivamente Van a atacar por aquí Esto va a estar movidito Eh Esto va a estar Bastante movidito Intentamos una defensa Extra Eh Solamente para Bueno esto ha arruinado ya Solamente para que Para que le dé tiempo A nuestros amiguetes A venir Hostia He roto algo Porque lo hemos hecho Muy mal Tío Hemos venido demasiado tarde Se me ha pasado volando Ahí el tiempo Vale Supongo que con esto Pues servirá ¿No? Tenemos tres torretas Ya están llegando aquí Algunos Xanatos He roto una granja Estamos a menos 38 De comida He roto una granja Yo no sé dónde Pero me he cargado Una puta granja Maravilloso Muy bien Muy bien Muy bien pensado Bueno pues nada Vamos a tener que ir Haciendo otra Mientras A veces me pasa esta mierda Le doy sin querer Ahí al Bueno mira Aquí podemos sacar Un montón de comida A ver si ahora Tenemos problemas De comida Anda para la mierda Hombre Venga Bueno estos están aquí ya Vamos a mandar Unos cuantos aquí Aquí nos hemos puesto Triple muro Esta parte de aquí Es la que está jodida Lo más probable Es que el ataque Sea simultáneo Por dos sitios Si veis Se están moviendo Por aquí también Aquí nos va a dar Tiempo a llegar Y aquí no tenemos Que poner ninguna Barbaridad Aquí es donde Si tendríamos que tener A mucha gente Pegando hostias ya A estas alturas Y hemos perdido Mucho mucho tiempo Vale ya están llegando Pues parece que al final Lo más gordo Va a ir por arriba Mirad lo que os digo Venga Por aquí vamos tirando Más o menos A ver ¿Cuántos hay aquí? Bueno 8 Thanatos Yo creo que Controlan perfectamente Ese flanco Y aquí 5 Solo 5 Esto me parece Insuficiente Para lo que está viniendo Pero bueno Como son muchos Sniper 26 Sniper Bueno aquí están entrando Ya de hecho Mira estos se han follado Ya A los que venía por aquí Se lo han ventilado Rápido Ha sido fácil Lo que no es fácil Es que nos van a entrar Y estos ya veis Que se están tomando Su tiempo Van tranquilitos Ellos dicen Mira no me vayas a cansar Que yo estoy aquí Muy tranquilo Bueno ahora si Van a empezar a pillar Ahí bien Ya está Joder Ha sido por los pelos Lo hemos hecho mal Hay que tener mucho ojo Que siempre me pasa esto Me hago un lío Que flipas con los 10 De la horda Y o sea Yo sé más o menos Cuando viene Pero ya veis Nos hemos dado la vuelta Muy tarde Y casi me la lían Bueno tenemos ya 36 Sniper 15 Thanatos Me parecen insuficientes También si os soy Si os soy sincero Pero bueno Vamos a ver Como nos podemos montar Joder Como se ha hecho Madre mía Pues nada Empezamos a Mira aquí había un Thanatos Abandonado El pobre Pues eso Vamos a empezar A mandar aquí A toda nuestra peñita De momento Está todo Bastante controlado A ver Tenemos 88 De comida 15 de mano de obra De dinero Estamos flojeando Bastante Evidentemente Tenemos que hacer Más Más mansiones Y estamos muy Faltos de piedra A lo más 11 de piedra Es muy triste A estas alturas Bueno macho Más nos vale Espabilar Y avanzar Vamos a intentar Avanzar Ya os digo Por aquí Ponemos un muro aquí Y ponemos otro muro Pues lo que haga falta Me da igual Pero el caso es que Esto lo quiero para mí Aquí podemos sacar Piedrecito y tal Pues venga chicos Que hay que trabajar Venga nos llevamos A nuestros soldados Para allá Y hay que espabilar Está la cosa muy mal Y estamos perdiendo tiempo Y no podemos perder tiempo Joder Que nos vamos a la mierda O sea Parece que no Pero si Vamos a ver Bueno ya tenemos aquí A nuestros efectivos Pero vamos a poner Una pequeña ayuda A esta zona nueva Que no tiene ninguna seguridad Eh Pues más nos vale Poner algo ¿No? Eh Toda esta zona que esté bien Dejando un huequecito aquí Para poner otra granja Toda la zona verde La vamos a aprovechar Eh Para que no nos falte la comida De hecho Ahora que estoy viendo aquí Vamos a mandar aquí A nuestra amiguita A pillar el oro Sobre todo el oro Es lo que más nos interesa Perfecto Muy bien Eh Como tenemos más 5 De De petróleo Todavía podemos hacer Más tanatos O sea que Toma Que no se diga Y los vamos mandando Para acá Eh Bueno Hemos mandado Pues prácticamente A todo el mundo Más que prácticamente A todo el mundo O sea A todos los psicópatas Snipers Y Thanatos A mansalva Eh Atención a lo que viene aquí Mirad Aquí hay una locura Si señor Pero vaya La locura yo creo que es De Por parte de ellos Por atreverse a acercarse Porque mucho ojo A lo que tenemos aquí Eh Lo único malo es que los de atrás Están un poco amamonados Y no están haciendo nada Vamos a avanzar Y ahora sí Venga Todo el mundo pegando leche Bueno tú tampoco estás Haciendo mucho ¿Verdad? Venga Avanzando Avanti Avanti No tú no Tú no Tú aquí Tú aquí Están atacando nuestras defensas ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Este que se ha quedado Hoy el pobre Un escupe ácido Que se ha llevado poca El pobre Joder lo que hay aquí Madre mía Lo que tenemos aquí Mira Todo lleno de arpías Hostia Aquí tenemos que ir Con muchísima peña O nos O nos pasan por encima A ver Mucho ojo Porque vamos a hacer Lo siguiente Mira Vamos a colocar aquí Una torre Tesla Vamos a expandir El muro hacia aquí Y de aquí Hacia aquí Todo esto me lo cierro Para mí Y así nos quedamos Con esta piedrecita Que no es mucha Pero es para mí Y sobre todo El pozo de petróleo Que es lo que más nos interesa Esta gente Pues que arrase O sea Vosotros seguid para adelante Y arrasad Con todo lo que se mueva Eso sí que no viene mal Nunca Pasarle por encima A los enemigos Eso siempre sienta bien A ver si podemos Macho Cerrar aquí También hay que hacerlo Pero bueno Vamos por partes No nos vamos a liar Es que toda esta zona También es magnífica Para mí Es como Está muy bien Bueno chicos ¿Qué pasa? Que os quedáis ahí Un poco apamplanados ¿No? Venga Coño ya Venga pues Otra torre Tesla Y luego otra O sea Aquí no hay mucha historia Vale Como ya tenemos Las torretas Vamos a mandar A los arqueros Para que protejan Las torres Tesla Y el Thanatos este Pues que se venga Para acá Para el fiestón ¿Eh? Aquí no le apetece Un fiestón Mira tú Mira lo que viene ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira lo que viene Madre mía Bueno Thanatos Ya podéis empezar A soltar hostias Pero a lo bestia Porque si no Nos van a calentar Y mira que llevamos A un pedazo De grupo ¿Eh? Mira, pues este Este sniper Ya está hecho mierda A este sniper Lo vamos a poner Un poquito en retaguardia Mira como está el pobre A ver si podemos A ver si podemos avanzar Joder, como está Madre mía Hay muchos Muchos zombies ¿Eh? Y claro El rollo es ese Que como Al usar los Thanatos Estamos llamando la atención De más y más Todo el rato Venga Última torreta Bueno, última no Hay que poner otra más Voy a poner esta por aquí Y la siguiente por aquí Y ya podemos cerrar De hecho Ya deberíamos ir Cerrando Desde aquí Por ejemplo Ahí estamos Ponemos la puertecita Y abrimos por aquí Joder, esto va a estar muy bien ¿Eh? Esta nueva zona Nos va a venir magnífica Venga, vosotros a proteger por aquí ¿Y dónde están atacando? Esto es lo típico ¿Eh? Que pegan una leche así Maldad ¿Eh? Y se van Y se van al Valhalla Claro Porque les pego un balistazo Que los pongo Los pongo firmes Y otra vez vuelven a intentarlo Ahora por aquí Claro, es que por aquí Madre mía lo que hay Bueno, yo no sé muy bien Cómo vamos a pasar Ya veis que con la población alta De zombies Nos retienen mucho Es una barbaridad Lo que hay por aquí O sea, es bárbaro O sea, de verdad Qué locurón Bueno, mano de obra no hay Mano de obra no tenemos Está la cosa bastante flojilla Así que a ver Cómo podemos Cómo podemos hacer esto A ver Aquí podríamos Poner Una Dos No podemos por culpa De este puto molino Han dicho Voy en el molino Con todo mi respeto Esto lo digo Vale Esto lo dejamos por aquí así Aquí tenemos Uno, dos Joder Aquí podemos hacer Una hilera Ahora mismo no Porque ya nos hemos quedado sin comida Pero Vamos a poder hacerlo Vamos a poder hacer una hilera ahí Interesante Bueno Otro tanato que está por aquí Aquí están pegando bastantes cabrones también Pero bueno La balista parece que Bueno Se encarga, ¿no? Se encarga de sus cositas Otra granja De momento ya veis que estamos ahorrando No estoy poniendo granjas de las avanzadas Que eso gasta mucha energía Y mientras tengamos espacio Podemos tirar perfectamente con lo puesto Podemos ir puta madre Con todo esto Así que Venga Vamos a meter caña por aquí Nos vamos a quedar sin piedra Ya Ya nos hemos quedado sin piedra A ver si encontramos otra fortaleza Y podemos Joder Que sin fortaleza Vamos a estar un poco chafados Y estamos pillando muy poquito dinero Así que Bueno Hay que seguir construyendo casas Porque si no No paran de venir arpías La cosa es muy seria Bueno A los pobres estos que están medio muertos Los vamos a mandar para descansar Importante Y no sé tío Si mandar a Mastanatos a ayudar O O yo que sé Está la cosa durísima Uf Pues tenemos que dejar el vídeo por aquí Que ya está bien por hoy Ya llevamos un buen rato Joder Ha estado la cosa Potente La horda ha estado potente Vamos un poco Cortos De prácticamente todo Tenemos poca mano de obra Muy poco dinero Nos está entrando poquísimo dinero Que esto es horroroso Y no sé que coño voy a hacer Para el siguiente vídeo Sinceramente ¿Qué vamos a hacer? Pues nada amiguetes Espero que hayáis disfrutado Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!